¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este curso. Yo soy Olvide y seré su profesor a lo largo de este curso de FL Studio Avanzado. Durante este curso vamos a estar aprendiendo las herramientas más avanzadas de FL Studio y son los sintetizadores y también algunas herramientas que sirven para cosas un poco más complejas, complicadas, pero todo eso lo vamos a ver a lo largo del curso. Ahora, para sacar el máximo provecho de este curso, pues bueno, les recomiendo que tomen mi curso de FL Studio 20. Ese curso lo pueden encontrar por aquí arriba o por acá. Por aquí va a estar apareciendo la flecha para que lo puedan revisar. Ahí es donde les muestro cómo usar el mixer, los patrones, el playlist, cómo colocarlo. Bueno, básicamente no todo lo que necesitan para comenzar de forma básica. Y ya en este curso, como vamos a ver lo más complejo, pues bueno, necesitan esas bases para poderle sacar el máximo provecho. Otra de las cosas que recomiendo es que este curso va a ser también mucho sobre los sintetizadores, que es algo más complejo que tiene FL Studio. Y para poderle igual entender a todo esto sin tanto problema, les recomiendo que tomen el curso de diseño de sonido. En ese curso les platico sobre todas las técnicas de síntesis, sobre qué es un envolvente, qué es un LFO, las características del sonido, para que durante este curso no tenga que volver a repetir todo, porque los sintetizadores, como son más o menos complejos, pues bueno, van a requerir más tiempo. Y esa es otra cosa. Este curso, al ser avanzado y tener que explicar cosas más complejas, más difíciles, un poco de entender, pues los videos van a ser un poquito más largos. Así que les recomiendo que cuando vayan a tomar el curso, cierren todo lo demás y pongan mucha atención para que puedan entenderlo y lo puedan aplicar. Recuerden que si tienen alguna duda, solamente tienen que ir al video del cual tienen la duda y dejarme un comentario. Leo todos los comentarios y trato de responderlos para que, pues no solamente tú que tienes la duda puedas saber qué es lo que pasa, sino que si alguien más adelante llega y tiene la misma duda, en los comentarios lo puede encontrar. No me queda más que recomendarte que si quieres tomar el curso y no te quieres perder ninguno, pues hay que suscribirse y activar la campana de notificaciones para que te enteres cada vez que salga un nuevo video. También si te quieres poner en contacto conmigo, todas mis redes sociales están abajo en la descripción. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!